bueno gente acá tenemos el primer corbete de la temporada miren primer corte y taca de la temporada tenemos acá con el loco miren hermoso machazo llegó campeón toque hay lo mostramos miren gente lo que está hermoso hermoso bichito acá el primero de la temporada hermoso aquí tenemos el otro bueno seguimos trampeando su grande bueno gente ya no también más nada ahí acá tenemos los corbatitas la capturita y hermosa el amor que lo trampeamos por suscribirse en el like en la temporada de corbatitas hasta la próxima si viene mucho más vídeo trampeando